Bienvenidos a Con el Diario de Lunes, un podcast de historia y política Conducido por Jeremías González, Rodrigo Gómez y Nicolás Godol Podés encontrarnos en Instagram, Spotify y Youtube ¿Cómo le va? Bien, si amigo y vos Bien, acá andamos ¿Cómo pinta esta jornada para hacer el Diario de Lunes? Bien, bien, hoy pinta con algo más Venimos hablando de cuestiones de frases reflexivas Venimos hablando después de mucha actualidad Si se quiere hoy, si se quiere queremos descontracturar un toque Voy a dejar de jugar por un rato Descontracturar ¿Desde cuándo de distinguido profesor de historia en pleno ejercicio La historia permite descontracturarse? Yo creo que siempre se puede descontracturar un poco Siempre se puede relajar, siempre se puede Sin perder obviamente el detalle Pero se puede descontracturar un poco Llevando con ejemplos A ver A mí me parece que a veces uno descontractura cuando Ve las cosas en su momento Cuando analiza que eso que pasó Pasó en el sentido de que uno lo puede ver como aprendizaje No como siempre como algo doloroso Por ejemplo, pienso yo Al analizar la historia de la provincia Siempre muchas veces se caen en cuestiones Capaz a veces de guerra Lo que fue la persecución en la dictadura Y si una persona quiere investigar cuestiones más Aunque a mí no sea mi tema de interés Pero por ejemplo no me gustan mucho las cuestiones culturales Pero si alguien quiere investigar algo cultural de ocio ¿Por qué no? La historia nuestra en la provincia está sembrada de episodios Virularmente sangrientos y duros Uno puede pensar lo que fue en Bororé, por ejemplo El río teñido de sangre en una batalla brutal Defendiendo la frontera exitosamente Pero con un costo altísimo En Bororé es sangre Lo de la dictadura tan cercano, si querés También tiene sangre y dolores asombrosos Pero en el medio está por ahí Esa época de Acuña tan oscura También con persecuciones También con muertos Hay algunos eventos hasta pequeños Podría pensarse Pero también son sangrientos y duros ¿Vos sabías que una vez mataron a un dirigente En San Javier Y lo tiraron a una letrina Y lo buscaron durante un tiempo Hasta que finalmente apareció allí Y los responsables han fallecido Ya no hace muchos años Que finalmente lo aceptaron Pero jamás fueron a juicio por el tema Sí ha habido balas, cuchillos y cosas en la provincia Pero pienso entonces como Alejarme un poco De lo doloroso de eso Y decir, bueno, ¿qué aprendimos de aquello? De Bororé, de Acuña De dictadura ¿Qué pudimos aprender? Me interesa mucho escucharte Yo a eso iba un poco con Si se quiere, con descontracturar De pararse un poquito más atrás Y aprender Pero también iba un poco A la cuestión de estudiar cosas Que a veces no son tan importantes A mí me gustan bastante las frases Y eso es un poco Antes de empezar con el tema de hoy Sí A mí me escuché una vez una frase A ver, para la audiencia Y para el familio Soy un fanático del fútbol Y yo creo que el fútbol es De las cosas menos importantes La más importante de todas Es buena frase Porque a veces el fútbol Es bueno A los que les gusta el fútbol Me entenderán Nos lleva a sufrimientos Y a pasiones Que incluso uno Yo mismo me lo has planteado Pero ¿Cómo puede ser Que odio la frase Once tipos corriendo Atrás de una pelota? Es que frase horrible A mí me encantaba Borges Me sigue pareciendo magnífico Igual me encanta más Que va Me gusta el coraje Como la rosa ¿Cómo no? Son antípodas Pero pensaba ¿Cómo puede ser que eso Me genere tanto sufrimiento O pasión Cuando es algo que En la práctica concreta Y objetiva No modifica nada? Pongamos puntos ofensivos acá ¿Vos sos de San Lorenzo? No Entonces no sabés nada De fútbol Punto Bueno No cortamos tiempo Entonces Es el tercer hombre Que conozco De San Lorenzo Que poca gente conoce Bueno Entonces Para empezar A mí me gustaría En el En el nombre Del capítulo de hoy Nosotros pusimos Lo pensamos Y lo trajimos Como Cuando la pelota se mancha La política Dentro del fútbol Epa Maradona fue muchas cosas Sí No hay duda Pero Una de las cosas Creo que más interesante De Maradona Fue el gran inventor De frases que fue Y fue un hombre político Tiene Muy político también Y fue un hombre político Terrible Una de las frases Más conocidas Del Diego Fue La pelota no se mancha Exacto No voy a discutir Con el Diego No No Manny María Después de un momento En el cual Él mismo había quedado Muy manchado Y justamente había Tirado un paño de dolor Sobre todos Exacto Y él dijo No la pelota no se mancha Que era fuera Casi Sacrílicamente Lo que había hecho Pero la pelota no se había Era impoluta En todo caso Magnífico Pero A mí me gustaría Debatir esa frase Principalmente analizando Una serie de anécdotas O de recorrido Cronológico De lo que fue Principalmente La historia De los mundiales El primer mundial No sé si sabrá usted Se realizó En 1930 En Uruguay En un contexto De total crisis económica Mundial Recién Empezando a recuperarse Del crack del 29 Ya no estaba caído El mundo Es justo Reconocerlo Incluso Eso llevó A que La gran mayoría De países europeos Se nieguen a participar Del mundial Se negaban a Estamos hablando A principios del siglo XX La movilidad Era en barco Y se tardaba Una cantidad Importante Vapores Lentos El país más De época Más Influyente En negarse Fueron Los inventores Inglaterra Inglaterra Que no participa Que se corroben Eso Le lleva Cuatro años después En 1934 El mundial Que se realiza En Italia Recibe a su vez Una especie De contraboicot De los países Sudamericanos Pero ese mundial Del 34 A mí me parece Interesante ver Cómo la selección Campeona Fue la Italia local En ese momento Bajo el gobierno De Mussolini Induzzi Que venía con todo Para esa época Y Mussolini En ese momento Utilizó Sin lugar a dudas El fútbol Como forma De remarcar Ese poder italiano Incluso hay Anécdotas De jugadores Que eran amenazados De muerte Por parte de Mussolini Que si no ganaban Ese mundial Iban a ser asesinados Era complicado Ejecutados Alguno no lo tiene Muy claro Mucho después De Mussolini En paralelo Y más tarde Aparece Adolgible Que lo seguía Pero a pies con tillas Francisco Franco En España Y acá Juan Perón Eran todos seguidores De Mussolini Que fue el inventor Del fascismo Como lo conocemos En la modernidad Bueno Ese luche Armó en el 34 Su propio mundial Y 44 años Después Le hicieron acá Los muchachos Aprendieron Ah no En el 34 Hay una anécdota Que se dice Que los jugadores Italianos Antes de hacer Los partidos Tenían que hacer El saludo fascista Hacia el palco Donde estaba Mussolini Y Mussolini Hacía un gesto Como de un círculo Alrededor De lo que sería El cuello De los jugadores El mensaje Era clarito Era muy claro Era la mafia Cuatro años después En 1938 Se realizó un mundial En Francia Pero Ahí la pelota No solo se manchó Sino que la pelota Se tuvo que detener Desde 1938 Hasta 1950 Hasta 1950 Hasta 1950 El mundial No se realiza Porque estaban metidos En cositas Y se venía la segunda guerra Ni más ni menos Que era un lío descomunal El mundial Se vuelve a realizar Recién en 1950 En Brasil Con el famoso Maracanazo Brasil tenía Por su gobierno Ya el festejo Preparado De antemano Y la cosa No le salió Igual que lo que pasó Con Francia En 80 y pico No hay que festejar De antemano Anticipado Pero lo que a mí Me interesa Del mundial del 50 Es que hubo un país Que es algo Que voy a retomar Más adelante también Que fue excluido De ese mundial Fue Alemania Alemania fue prohibido Fue prohibido De participar En el mundial De 1950 Al año Cuatro años después En Suiza En 1954 El campeón Va a ser Alemania Y dentro De la población Alemania federal Obviamente estamos hablando Alemania va a ser Empezar A crear Esa imagen De ser visto Por otra cosa El pueblo Alemán Al ganar El mundial Consideró Que el mundo Iba a olvidar Lo que fue la guerra Lo que fue Hitler Y que los iba a ver Como los campeones Del mundo En ese mundial En esa final En 1954 Alemania La gana A Hungría En donde Los jugadores Del equipo húngaro Eran en gran medida Ex soldados Sargentos Y Comandantes De su propio ejército De lo que había sido La segunda guerra Vemos nuevamente La política Metida en el fútbol En ese mundial Y ahora si Quiero ir bastante Más adelante En el tiempo Para no ser tan repetitivo A lo que fue A lo que ya comentamos En capítulos anteriores 1978 Argentina Aleán fue creado Por una disposición De la junta De gobierno Con una cantidad Increíble de dinero Que hacía pensar Seriamente En los egipcios Cuatro mil años antes No tenían problemas Ni límites Para gastar Y de hecho Se construyeron Estadios enormes De la nada Y otros se repararon Y la historia Era mostrar al mundo Una Argentina Floreciente Brillante Donde el deporte Las mejores virtudes Del ser humano Estaban exhibidas Gracias al gobierno De los muchachos Con botas Que marchaban Felices de la vida Sin cortarse el cuello Pero amenazando Con algo parecido En ese lugar Está Salem En ese lugar Incluso El hecho De que Capaz mucha gente Que vivió el mundial Del 78 Y que lo recuerda Con nostalgia Se enojará Pero El hecho de que Argentina Haya ganado el mundial Le sirvió En ese sentido A los militares De mostrar Ven Esto es Argentina Argentina es fiesta Argentina es virtud deportiva No lo que dicen otros No lo que hablan Algunas Compañuelos En algún lado Pero Argentina Era todo eso En paralelo En Europa Y en París Sobre todo En Francia Habían recibido Una cantidad enorme De argentinos Exiliados Y por una vocación Por los derechos humanos De toda la humanidad En Francia Se mostraban Y se favorecía La exhibición De lo que estaba ocurriendo En las distintas dictaduras De toda América No era solamente acá La aparición De los cartelitos Los argentinos Somos derechos Y humanos Fue una respuesta Curiosa Comunicacionalmente Errónea De los militares Y el mundial Tuvo además De una enorme cantidad De gente La película Se dice Renan Es inolvidable Que nunca se la perdoné Jamás le perdoné A Renan Esa película Que era Un glorificar La gente Avalando en todo A los muchachos Con botas Pero bueno Es una cuestión particular Incluso Hay jugadores Como Hay cierto mito Si fue lesión o como Pero el famoso jugador Holandés Johan Cruyff No viene al mundial Del 78 Y en gran medida Se dice que Que no vino Porque estaba al tanto De las cuestiones De lo que era la dictadura Y no No quería ser parte de eso Hay incluso jugadores De delegaciones De otros países Que Se reunieron En cierto En modo más de broma Querían Pegarse De una escapitación Querían salir de joda Básicamente Y cuando salieron Hubo uno Que lo agarraron Los milicos Lo terminaron encañonando Y se pegó el susto De la vida No recuerdo de qué selección Pero hay ciertos Hubo algunos Que tuvieron contacto Con gente de los derechos Y demás Un ambiente completamente distinto Aunque lo estás juntando Y está bueno que lo hagas Los jugadores de fútbol No son habitualmente Partícipes de movimientos sociales No No lo eran Estoy generalizando Que no está bien Pero algunos holandeses Incluso tuvieron contacto Con gente vinculada Con derechos humanos De la Argentina O sea Es como que la verdad Empujaba de alguna forma Por debajo de la pelota Que seguía sin mancharse Aunque ya manchadita Ya más adelante Para darle un tono Si se quiere Más festivo Y más Marketinero Me gustaría ir a lo que fue Estados Unidos 94 En un país En donde Ni siquiera sabían Que el soccer Se jugaba con los pies Claro Pero la idea Era justamente Desde el estado Hacer dinero Por un lado Es el mundial más vendido Bien Yankee Bien Y hacer lo que a los Yankee Le sale perfecto Que es el show Lógico Entonces ellos decidieron Bueno Este deporte No es muy popular acá Es muy popular en el mundo Potenciémoslo Hagamos negocios De jaguita Y eso también Eso también es un uso político No es solamente pasiones Negocio Y ya en ese sentido Para llevarlo a la actualidad Y a lo que pasó hace poco Es lo que para mí Junto con el 78 Debe ser uno de los mundiales Que con el tiempo Lo recordaremos de esta manera Como un uso Ultra político Que es el Que va a ser este año El mundial de Qatar 2022 Y se va a hacer muy curioso No hay nada más legado al fútbol Que Qatar Los Qataríes Se intentan mostrar al mundo Como un país moderno Como un país tecnológico Como un país que A pesar de sus condiciones climáticas Que en la naturalidad Impedirían En la práctica del deporte Instalan aire acondicionado Curiosamente los constructores No creo que hayan tenido Aire acondicionado No se sabe la cantidad De obreros que han fallecido No se sabe De donde vienen esos obreros Si de países pobres De países pobres Y después también La cuestión Con la comunidad LGBTQ Y demás Porque vieron la bandera Porque vieron la bandera El secretario de seguridad De Qatar Salió a informar Que si ellos Quitan las banderas A la gente Que tenga Dicha bandera No lo hacen Porque quieren Sino que lo hacen Porque eso podría Violentar A otros asistentes Y lo hacen Por su seguridad Yo creo que Si vos sos Organismo de seguridad Tenés que evitar Que haya violencia No No se las leyes De Qatar Viste como son Por ahí Todo aquello que asuste Al camello Está prohibido Por ejemplo Y el camello Se lleva muy bien Con la bandera De colores Pero si va a ser Un uso político Fenomenal Querer blanquear El dinero negro Del petróleo Que cosa Que imagen fea Esa Pero no hay nada Más lejano Al fútbol Hoy que Qatar A mi me parece Muy particular Y hasta a veces Contradictorio El lenguaje También de la FIFA De decir En nuestros eventos Está prohibido Cualquier elemento Político Ay infantino Pero Me parece interesante Como a A Rusia Se lo excluyó Del mundial A mi juicio De forma incorrecta Me parece que Los jugadores rusos Y gran parte De la población rusa No tienen Decisiones En las acciones Políticas De su país Pero también Más allá De que si es Correcto No lo que hizo La FIFA Con Rusia Pienso Hace cuatro años Siria estaba Bombardeando Siria Eh perdón Francia estaba Bombardeando Siria Y nadie Con Rusia Hay un temita más No solamente De esta guerra Hay un tema De doping Rusia tiene un Fomento estatal Del doping A niveles de asombro Pero entonces Excluirlo por el doping No metas Que lo excluyes Por una guerra Lo que pasa es que Bueno Si Fantino dice que no Pero si es Terminamente político ¿De dónde llega la plata? ¿Cuántas empresas rusas Sacando Gazprom Ponen plata en la FIFA Y cuántas ponen Del mundo capitalista Que hoy está en contra Fantino mueve La política Muy bien Como lo dijo Brondón acá En su momento Y demás Ahí se mancha La pelota Ahí Yo creo que Eso es lo que Debemos ver Que a pesar de que El fútbol Sin lugar a dudas Es pasión El fútbol es Una alegría Es un deporte Como todo deporte Implica un Esparcimiento Tanto al cuerpo Como a la mente Hay veces que estas cosas Terminan manchando La pelota Y terminan Generando problemas Para cerrar Un pedido que nos hicieron Por redes Escribieron Para los que Si está escuchando El que lo comentó Por redes Nos pidieron Que por favor Si hablamos de política En el fútbol Hablemos De lo que fue también La democracia corintiana La época de los 80 En la década de los 80 Brasil se encontraba En una dictadura El club de fútbol Corinthians Decide implementar Un modelo Profundamente Disruptivo Para la época Que era Una especie De modelo Asambleario En donde Todos Los miembros Del club Ya sea Dirigentes Cuerpo técnico Futbolistas Y ayudantes Tomaban decisiones Pertinentes En una votación En donde La premisa Era que cada voto Valía uno Todas las decisiones Ya sea premios Contrataciones Se votaban Entre todos los miembros Del club Y eso Iba a ser la decisión Que se iba a tomar La premisa Era Principal Era que cada voto Valga uno El principal exponente De esto Dentro del equipo Fue un jugador Llamado Sócrates También Profundamente famoso Profundamente conocido Por su participación Política Incluso el Corinthians En ese momento Empezó a llevar Publicidad De tipo político En sus camisetas Claro Algo que a la dictadura Brasileira No le gustó Mucho Pero es interesante También como A veces Esta práctica Puede mezclarse Se ve también En las hinchadas En el caso argentino Lamentablemente Las barras bravas Se mueven Según dinero Pero en Europa Se ve muchos casos De hinchadas Profundamente asociadas A partidos políticos El caso concreto Del rayo vallecano En España Con fuerte tendencia Socialista También es una cuestión Barrial Vallecas Es un barrio Particular en España Pero también El caso del Alasio En Italia Con cierta Asociación Neofascista Entonces También vemos Como en el Público El hecho De la pertenencia A un club No solo Tiene que ver Con el club Sino también Con una identificación Política Las barras bravas Argentinas Han incubado Enorme cantidad De canciones Para alentar Jugadores Que o se basaban Estaría Estaría bueno Un día Analizar Los equipos De fútbol De los presidentes Discuto A muerte Perón Aunque Era de boca Perón era de boca Sí, lo de Racing Fue una movida Pequeña Pero era hincha De boca Señal de que Tenía un error Muy serio Entre otras cosas Creo que sería La única cosa En la que podría Coincidir Con Perón Que tenga una buena Semana Mi amigo Cariño A los demás Profesores Que eran todos Directamente Vinculados a la huelga Ahora, ¿no? Manga de vagos Viene solito Salem A bancarse El diario del lunes Gracias, Emilia Gracias, Martín Esto fue Con el diario del lunes Gracias por escucharnos Síganos En nuestras redes sociales Instagram Spotify Y YouTube